También a través de Anstel, esta información y referencia... Gracias a la señal de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, las diferentes personalidades en este momento, posando para la foto del recuerdo de los diferentes medios de comunicación y con el corto de cinta, el licenciado Anilo Villarrizcaíno, quien hace ya el despegue de la misma. El presente para cada uno de los miembros que están ahí. Señoras y señores, banderazo inicial.